¡No te vayas! ¡Pude, ya me lo queo el ven! Ahora va a tener que llamarlo, ver de donde vas Ahí esta, ahí esta Ahí esta, ahí esta Ahí voy a hablar con el boli A ver si llega Está arriba, esta bien, ¿no? Tranquilo, pera ahí ¡Dentro! Me va a partir ya No, 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 no. No, 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 no.